Recientemente se aprobó un préstamo con el BESIE con el fin de reducir la deforestación en la Reserva Biófera de Bozahuas y la Reserva de Río San Juan. Este tipo de proyecto contribuye a abonar al medio ambiente, viene a reducir los efectos del cambio climático y reduce los efectos invernaderos, afirma Reinaldo Aguirre, miembro de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Este tipo de proyectos son excelentes iniciativas que vienen a abonar a la reforestación, recordemos que la reforestación es repoblar de árboles una zona que fue afectada o que fue deforestada ya sea por un evento natural como un deslave o eventos asociados por la influencia de las personas como hablamos de los incendios forestales, hablamos de la misma expansión agrícola que abona a la alimentación y a la producción que en unos casos es de uso de las comunidades pero en otros ya es un poco más industrial y asimismo la expansión de las zonas urbanas o las urbanizaciones que también contribuye a la deforestación. Entonces las iniciativas orientadas con la reforestación abonan a reducir el efecto del cambio climático, por ejemplo los árboles contribuyen a transformar el dióxido de carbono en oxígeno. El especialista afirma que para llevar a cabo ese proyecto es importante trabajar de la mano con las comunidades para hacer conciencia de no hacer un uso inadecuado del medio ambiente. Efectivamente nuestra población está creciendo y necesitamos más alimentos, necesitamos más vivienda, pero si necesitamos también que un ordenamiento nos indique la mejor manera de hacerlo, no hacerlo solo porque se me ocurrió, no hacerlo solo porque hay un lugar que no es habitado, sino que un ordenamiento que esto puede ir de la mano con políticas públicas que viene a aportar de manera significativa en que los efectos sean reducidos a su mínima expresión. Por ejemplo, a nivel mundial desde los 90 se han deforestado 420 millones de hectáreas y eso nos trae a la reflexión de que nosotros necesitamos dar nuestro aporte. Dicho proyecto tiene una inversión total de 116 millones de dólares, de los cuales 108 serán financiados por el BESIE. Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 12, Darlen Tellez